¿Cuálito Nali? Pues entonces otra vez hoy vamos a ver, ¿no? Modelos de supervivencia del mismísimo señor David Cox con esta sonrisa, ¿no? Estamos festejándole su cumpleaños número 98, ¿no? Y aquí está David Cox siguiendo haciendo cosas. Muy bien, y entonces habíamos hablado que este estudiaba el tiempo, el tiempo a persona, el tiempo al final del estudio, y decíamos que en el eje de las 10 está el porcentaje que puede ser que va del 0 al 100, y luego en el eje de las X, ¿qué va? Estimado Vic. El tiempo que transcurre entre la inclusión y el desenlace. Bien, entonces el tiempo. Entonces es una gráfica sencilla, ¿no? De tiempo a persona que decía Nancy sobre este tipo de circunstancias. ¿Y cómo se va formando, Dulcecita, cómo se va formando esta curva? ¿Cómo es esta formación de la curva esta? Bueno, la curva, ya dijimos que en el eje de las X está el tiempo, y en el eje de las Y se muestra la probabilidad de supervivencia o de que no se presente un evento. Entonces la curva empieza en 1, que es el 100% de la población, o sea, de la población inicial viva o sin el evento, dependiendo de lo que vayamos a estudiar, y va descendiendo conforme pasa el tiempo y van ocurriendo eventos o muertes. Claro, y entonces diríamos... Sí, sí, sí. Vic. Y nada más quería agregar a la definición que dio Nancy, que esta prueba lo que permite es comparar pacientes que se midieron en diferentes momentos, o sea, que se pueden medir diferentes tiempos de un mismo proceso, de un mismo análisis. Eso es maravilloso, ¿no? Porque nos permite analizar las curvas de supervivencia, de cortes abiertas, donde no todos empiezan en el mismo momento, ¿no? Pero sí deberíamos de empezar en un momento cero, ¿no? Donde el 100% no tienen la enfermedad. Muy bien. Sí, son distintos momentos. Sí, estimado Alberto. También agregaría que permite establecer dos funciones. La evaluación de la probabilidad de supervivencia, que sería la función de supervivencia. Y la función de riesgo, que está en función de la probabilidad de que un individuo observado tenga el evento. Entonces, son dos cosas diferentes porque la función de supervivencia se centra en la no ocurrencia y la de riesgo se centra en la ocurrencia del evento y eso te permite hacer tasas de incidencia. Sí. Entonces, la verdad es que es un aporte maravilloso en donde cada pasito abajo representa que un porcentaje de la población se está muriendo, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo pasito a pasito se va haciendo la curva y nos da esos dos puntos. Uno, cuántos quedan vivos y otros, cuántos quedan muertos. Sí, Nancy. Bueno, decir que esta gráfica se va construyendo justo como lo menciona, con cada dato observado y que esta gráfica que puede ser, bueno, esta forma gráfica de representar lo que es Kaplan y Meyer, nos permite también estimar cada tiempo, bueno, permite ver o estimar el tiempo, nos permite estimar en cada tiempo la probabilidad de que un individuo sobreviva o no a la falla o al evento. ¿Cómo? 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 No entendí. A ver, no entendí eso. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? O sea, ¿me permite estimar que cada individuo? La probabilidad. ¿La probabilidad de cada individuo? ¿De que cada individuo sobreviva o pase, pues, o no la falla o el evento? No estoy seguro, King. ¿Tú crees que sea de cada individuo? O sea, ¿de que esto evalúe cada uno de los individuos o en realidad lo que evalúa Nancy sea la mediana de supervivencia de esta población? ¿Qué será? Es la mediana, porque justamente el origen de las curvas de supervivencia es para una evaluación de datos imperfectos, porque no todos los datos de los sujetos que participan necesariamente tienen que estar con un seguimiento completo. Y esa es como la bondad de este análisis. O sea, aunque tú no tengas el seguimiento completo de un sujeto, puedes estimar la mediana de supervivencia de todo el conjunto. Sí. Y Nancy, y entonces lo que dice David Cox es que el destino que van a tener los pacientes con diabetes es similar entre ellos. Entonces, como todos comparten el mismo destino, se puede calcular cuál puede ser la mediana de supervivencia de esa población. Y entonces, no es para cada individuo, sino no es individualizado, sino que cada individuo va aportando un tiempo a persona para poder hacer ese gran depósito del elemento para poder hablar de la mediana de supervivencia. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, no es para cada individuo, sino es una función de supervivencia. Pero, ¿qué te parece si nos quedamos en cuál es el...? O sea, el primero sería un análisis univariado, ¿no? Y en el análisis univariado, ¿cuál sería el análisis univariado de estas curvas de supervivencia? ¿Qué sería la parte descriptiva, sin análisis? La descripción de la población. Ajá, la descripción de la población. ¿Cuál sería? ¿Con qué se hace? ¿El log-rank test? No, no, log-rank test, no. ¿Con la mediana? Ajá, ¿con qué se calcula? Con un modelo que se llama de Kaplan y medio. ¿Sí? Entonces, estos son los univariados, son Kaplan y Meijer. Sí, Carlos, si quisieras ser univariado, ¿qué tendría que hacer? Bueno, del estimador de Kaplan y Meijer, creo que ahora sí seguiría lo que dice, lo que dijo Kingston, el log-rank test, para comparar. Y si log-rank test, estoy de acuerdo contigo. Si es que los dos modelos, si es que las dos curvas son proporcionales. Pero si se cruzan en el camino, ¿cuál utilizarías? Sí, sí, Sophie. Entiendo que el log-rank test se utiliza, por ejemplo, cuando quieres ver entre hombres y mujeres, o si quieres ver con marcador positivo o marcador negativo. Pero cuando ya lo quieres hacer como con variables y con un modelo más avanzado, es con el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Sí, ese sería el multivariado. pero lo que estoy diciendo es que cuando las curvas no se cruzan, es decir, que son proporcionales entre unas y otras, voy a intentar dibujarlo a ver si me sale. No sé cómo se dibuja aquí, déjame ver aquí así. Pues es para la comparación de poblaciones. O sea, cuando va así y yo quiero comparar otra población similar y es proporcional, hay un análisis que es el Cox proporcional, Hazards. No sé si sea eso la respuesta. No, no, ese es el Long Grand Test. Cuando son proporcionales, cuando van juntos, es Long Grand Test. Pero cuando se juntan, cuando se tocan entre ellos y van cambiando, entonces ahí el análisis se llama Breslow. Entonces son dos los que tengo Long Grand Test y por Breslow. Y después tengo el siguiente punto, sería el modelo ya multivariado. ¿Cuál sería el modelo multivariado? Sí, Albert. Perdón, la pregunta es de lo que acabas de mencionar. Vi que también existe otro que se llama de Tarón, Tarón Wave, algo así. Sí, 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 sí. Es muy parecido al Breslow. Sí, Carlos. Es exactamente igual que el Breslow. iba a decir lo de los modelos multivariados que ya utilizamos dependiendo si los riesgos realmente son proporcionales, el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Y si no, hay otros proporcionales de Cox. Y entonces, la diferencia entre unos y otros es que cuando estoy haciendo Kaplan y Meijer, en Kaplan y Meijer ¿qué creen? En Kaplan y Meijer sí, sí, va a haber datos censurados, en Kaplan y Meijer sí voy a tener datos censurados, y Cox ya no tiene datos censurados. Entonces, riesgos proporcionales de Cox ya no tiene datos censurados, ya ajusta por todos estos datos perdidos. Pero sí, los riesgos proporcionales de Cox son muy interesantes. Pero, ¿y cuál es la variable de salida de Kaplan y Meijer, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice Kaplan y Meijer? ¿Cuál es la unidad de medición de Kaplan y Meijer? Estimado Albert. ¿Tiempo de persona? ¿Tiempo de persona? Sí, pero ¿cuál es la salida? Mediana. ¿La mediana de supervivencia o? La media. O la media de supervivencia. Gracias, Alex. ¿En qué caso tomo la mediana y en qué caso la media? Cuando la mediana cuando más del 50% cumple con el desenlace y la media cuando no llegas al 50% La mediana cuando por lo menos llego al 50% del desenlace ¿sí? ¿Y la media cuándo? Cuando no llegas al 50%. ¿Y por qué se dice que si tengo que escoger digamos que los dos llegaron al 75% ¿cuál escogería? La mediana. ¿Por? Porque tiene una libre distribución los datos. Bravo. Claro. Porque el tiempo de persona no tiene distribución normal. Tiempo de persona no tiene distribución normal y lo más correcto sería tomar la mediana para poder ser y siempre hay sesgos. Bueno, hay sesgos sobre todo cuando la población es muy pequeña. Ahora, ¿cuál sería el riesgo de utilizar la media? O sea, estas curvas que son unas curvas en donde no tenemos todos los datos digamos que estos pacientes que le llamamos inmortales porque durante todo seguimiento no llegaron al desenlace. ¿Cuáles serían los riesgos de tomar esas? King. Según yo es porque la mediana sería como un tiempo observado y la media sería un tiempo estimado porque es calculado. Ok, no estoy tan seguro. no estoy tan seguro porque las dos son estimaciones. ¿Por qué? Porque la mediana también es una vas uniendo la cuenta con los datos censurados. Dulce. Porque la media siempre asume como que la distribución es simétrica y bueno la distribución habitualmente suele ser asimétrica. Ok, no lo sé pero tú como médico Carlos o sea ¿por qué qué problema tendría el casarte con una media de supervivencia digamos donde solamente llegaron al desenlace el 70% de los pacientes? Tal vez no está que se estaría tomando como el conjunto de todos los pacientes pero no estaríamos contemplando realmente que se está estimando el valor de la media con datos faltantes mientras que la mediana sí me los da así. Exacto cuando tenemos la mediana por lo menos decimos tenemos por lo menos el 50% de los datos este dulce ¿sí? Cuando llega la mediana dices híjole tengo muchos datos imperfectos datos perdidos datos censurados pero por lo menos tengo el 50% de los desenlaces pero cuando no llego ni al 50% de los desenlaces digo charros ¿no? ¿por qué no hice mejor un modelo de regresión logística si es que no llegan al desenlace? ¿no? Entonces ahí ese sería como como el asegún y ¿cuál sería el punto de vista dulce que tienes la mano levantada? Tu punto de vista clínico ¿qué significa alguien que no llega en siquiera al 50% de la de la de la supervivencia? ¿qué significaría para ti? Pues pues que tienes pérdida de datos o que que hay censura en los datos que no sabes si el paciente no está porque se murió o porque ya no quiso estar bueno esos son los datos censurados pero ¿qué te diría Alex como médico? ¿qué te diría a ti en tu práctica clínica? ¿tu toma de decisiones como médico? puede ser dos cosas una que sea una excelente maniobra que previene el desenlace o que sea una selección de los pacientes usualmente los ensayos clínicos lo que dicen es una excelente maniobra o sea tú si ves una curva de supervivencia voy a poner otro ejemplo este ejemplo está muy chafa voy a quitarlo ahora voy a ponerte otro ejemplo más tengo una curva de supervivencia y en esta curva de supervivencia mira lo voy a poner en rojo a ver si me sale no sé cómo se pone en rojo así es que te vas a aguantar en negro si alguien sabe cómo se pone en rojo la línea me avisa se murieron dos personas dos personas es la vacuna de COVID ahí le cambiaste el color arriba ahí ajá ahí está quedó medio feo pero se murieron dos personas y en el otro grupo se murió una persona y metiste un montón al de datos tiempo persona y dice que es significativo por obviamente por lo gran test dos contra uno sí 50% porque estás viendo el tiempo ¿qué te diría Vicky? yo pienso que bueno lo que yo interpretaría es que el estudio no tuvo el suficiente tiempo de seguimiento para poder encontrar exacto el estudio no estuvo bien diseñado exactamente no era el diseño los modelos de las curas de supervivencia no eran el diseño no estaba diseñado para eso porque no era importante el tiempo porque nadie se muere sí porque por COVID hoy en día ya nadie se muere entonces el diseño no era ese la pregunta no era si se van a morir o no se van a morir sino quizás era otra la pregunta y estoy demostrando haciendo una tortura de datos a lo cual le llamamos tortura habitualmente de datos king sí justo iba a comentar que también puede ser un sesgo en el estado basal porque entonces quizás la población no era susceptible de presentar el desenlace sesgo de susceptibilidad bien no más bien sería no de susceptibilidad pronóstica sino sería ensamble inadecuado sí sesgo de ensamble inadecuado muy bien pero como es más fácil verlo ver cómo se hace y lo discutimos qué les parece si quien hizo su tarea Carlos quieres que lo hagamos en jamobi para ver cómo se hace sí claro sí entonces vamos a ver cómo se hace cómo estás no has dicho nada hoy irancita ni roje no estoy aquí muy concentrada siguiéndonos porque muy bien paso número uno entonces ahorita lo que nos vamos a demostrar en jamobi es cómo le vamos a hacer lo primero que tendríamos que pensar es que para jamobi tenemos que bajar el módulo de supervivencia ¿sí? ¿sí Carlos? ¿ahí vas? sí Alex tienes la mano levantada adelante pero no la dejé arriba eso ok entonces tenemos la base y él lo utiliza él lo utiliza en vía este este electrónica me encanta eso ¿no? ya bajaste el modelo de supervivencia ¿nos puedes enseñar dónde está el modelo de supervivencia? ahí está el modelo de supervivencia lo bajé de aquí de módulos ok y aquí a jamobi library y le puse supervivencia bien padrísimo ¿no? padrisísimo y hay tres y hay tres y elegí este el de soy una pregunta civic cuando tú cuando tú bajas tus módulos en la versión online ¿también se quedan guardados? ¿o los tienes que bajar cada que abres el cargas el programa? no ya se quedan guardados como hice una cuenta este se quedan automáticamente guardados ah ok ¿cuánto estás pagando por tu cuenta? como 109 pesos wow y funciona increíble ¿verdad? sí es que ya me di cuenta que el el antivirus no hace que funcionen bien algunos de los módulos que tiene jamobi entonces por eso de repente salen como errores cuando meto los los cosas para eso sirve el dinero creo yo bien entonces abramos la base de datos ¿no? vamos a abrir la base de datos ¿no? entonces ya lo tienes hasta en esa ¿no? ahí está la base se abre de bolón ping pong por 109 pesos 109 pesitos se abre de bolón ping pong y entonces vamos a ver cuáles son cuáles son los los este los ingredientes y vamos a decirle a Lore y a Lore no está porque tuvo un problema pero ¿qué les parece si le decimos a Irán ¿cuál sería el primer el módulo que tú usaste? Irán aquí estoy aquí estoy es que sería el no sería es que hay un montón ¿no? sí pues no pero primero el univariado ¿no? sí vamos por el univariado ¿no? entonces vamos con el survival analysis es que aquí en survival analysis iniciamos desde aquí nos pide directamente hacer el bivariado el univariado es este que dice single arm ay qué maravilla muy bien entonces el univariado es el que habíamos dicho que hacemos con Kaplan y Meyer y lo que estamos buscando es el tiempo persona ¿qué pregunta tenías cuando empezaste a hacer todo esto? ¿cuánto tiempo tiene el diagnóstico? ¿cuánto tiempo tiene con el diagnóstico el paciente de diabetes? sí y el desenlace que puse fue justo la lo que hemos estado trabajando de hemoglobina controlada o descontrolada que es más o menos de 7 ok y pues ya le puse el evento que en este caso más bien es descontrolado más que controlado ok ¿y cuál es la pregunta de investigación en este caso estimada Dulce Gutiérrez? ¿cuál quieres que sea la pregunta del exceso? podría ser ¿cuánto tiempo llevan de diagnóstico los pacientes controlados? ¿cuánto tiempo llevan de diagnóstico y por qué querría uno contestar cuánto tiempo llevan controlados en este caso serían descontrolados ¿no? bueno descontrolados ¿cuál sería la importancia de esta pregunta? Vic Roge ¿cuál sería la importancia de responder esto? Nancy perdón Vic es que levantó la mano primero Nancy te ganó por una cabeza Nancy no sé si es lo mismo pero lo que yo quisiera saber es ¿cuánto tiempo pasan hasta que el paciente sufre el descontrol? sí sí entonces tú dices ¿cuánto tiempo están en esta luna de miel quizás controlados y cuándo empieza a haber descontrol para poder empezar a tomar medidas? podría ser esa la importancia estimada Irán Rodan pues yo creo la importancia podría ser para saber complicaciones ¿no? complicaciones crónicas agudas mortal pero aquí no estamos metiendo complicaciones si hubiéramos metido enfermedad renal probablemente sí serían las complicaciones pero en esta ocasión no estamos metiendo enfermedad renal estamos metiendo solo el descontrol no podemos venderla este venderla el queso sin antes comprar la leche aquí tendríamos primero que ver el descontrol Civic todo tuyo y tal vez que los pacientes que están más descontrolados tienen una diabetes de más difícil control y por lo tanto van a estar más afectados en el grupo que tiene la hemoglobina glucosilada alta ¿no? un factor biológico eso está buenaza eso está O sea, los pacientes que están descontrolados inicialmente pueden ser que sean de difícil control y son otro grupo. Muy bien. Buenazo, buenazo, Vic. Muy buena. Dulce. Podría ser también, ¿cuándo tienes que citar a tus pacientes? O sea, decirle, tú tienes cita cada tres años o cada año, cada dos años, para hacer énfasis en la prevención y que no caigan en el descontrol. Uy, también para tomar decisiones. Entonces, podría decir, ¿sabes qué? Los primeros tres años el control puede ser nota profunda, pero después de los tres años hay que picarlos y tomarles hemoglobina glucosilada, verificar que estén comiendo adecuadamente. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, sí tenemos una razón por la cual buscar el tiempo en que estos canijos se pasan el alto y se descontrolan. Y entonces, lo primero que habíamos dicho es que tenemos que entender qué es esto que dice. Dice 880 records. ¿Qué significa eso, estimado Alex Lora? No es Alex Lora, no es cierto. Es Alex Noriega. Tiene 880 pacientes en total y 538 tuvieron el evento. Sí. Bien. Luego, ¿la min qué es? Es la media de 14, la desviación estándar es de 0.4. Sí, ¿ustedes creen que ese estándar error sea la desviación estándar? Estimado Sofía. No, es el error estándar. ¿Y para qué queremos el error estándar? También nos permite saber como la varianza de los datos, ¿no? ¿Cómo se mueven los errores? Los intervalos de confianza. Bravo, bravo Alberto. Así es. Entonces, los errores estandarizados forman parte de los intervalos de confianza 95 que son súper útiles para en estos casos. Pero vemos que sí llega a la mediana. Entonces, sí se puede calcular la mediana. Entonces, Nancy Facho, ¿tú cuál escogerías? ¿La mediana o la media? ¿Y por qué? Bueno, la mediana, ¿por qué sí se llegó al 50% de los eventos? Lo que te diría es que el 50% de la población a los 13 años se descontrola, ¿ok? Pero la pregunta que te hacía Nancy, y voy a pasar a Irán porque no la contestaste, quizás porque hice mala pregunta, es, ¿tú cuál escogerías? ¿La mediana o la media y por qué? Irancita. Es que, ajá, yo también pensaría que la mediana, porque, pues, o sea, están incluidos más del 50% de los datos. Sí, parece ser que como no tiene distribución normal, la mediana está menos sesgada que la media, aunque aquí se parecen muchísimo, ¿sí? Se parecen mucho, mucho, mucho la media y la mediana. Y después vienen los intervalos de confianza. Y, Roger, ¿tú podrías hacer la interpretación de esta mediana con sus intervalos de confianza? Sí, este, bueno, diríamos que para el 50% de la población, el desenlace ocurre al año 13, siendo el intervalo más bajo de 12 años y el intervalo más alto de 14. Muy bien, muy, muy, muy bien, bravo. Entonces, ese es el primer análisis, ¿no? Que me parece que ahí no hay problema. Todos lo vamos bien hasta aquí, ¿verdad? En este primer análisis. Ok. Este, ahora, dice, te da el 1, al 3 y al 5 años de supervivencia. ¿Qué es eso, Carlos? Bueno, aquí generalmente uno le puede hacer la modificación a los resultados que te da Hamovi. Realmente cuando nos vamos aquí a Advanced, Elapsed Time Options, vemos que generalmente aquí no lo da a meses, pero realmente la variable que nosotros estamos calculando está en años. Entonces, para hacer esta modificación, primero se debe de meter uno aquí sin usar las fechas. Y desde aquí uno le da qué tiempo es el que está utilizando, ¿no? Entonces, yo aquí ya le doy años. Yo aquí ya no le modifique nada porque aquí podría modificar por alguna variable, pero lo dejo así. Entonces, automáticamente ya me lo calcula todo por años. Y así mismo puedo decirle a Hamovi cuánto quiero que me calcule por cada año, ¿no? Por ejemplo, aquí los puntos están calculados a 12, 36 y 60 años en este caso. Entonces, lo que yo hice en la tarea fue como, bueno, yo sé que la máxima son 50 años. La gente que fue examinada tenía lo máximo fue 50 años de seguimiento. Entonces, lo fui dividiendo en cortes de 10 años. Entonces, aquí le pongo 0 años, 10 años, 20 años. Y podrías poner 2.5 años porque esa es una hipótesis que tengo yo. Sí. 40, 50 y 2.5 años. Y ya que tengo esto, le doy como Enter. Y ya me hace el cálculo de más o menos, bueno, ya vi que no se fue de 2.5, me lo hizo a 3 años. Pero aquí nos pone directamente el análisis de el número de eventos que hubo de los sujetos, cuántos supervivieron y los intervalos de confianza por el tiempo que yo le establecí. Entonces, aquí está 3 años, 10 años, 20 años y así 50 años. ¿Y te da la supervivencia a este? Ok. El porcentaje de sujetos que están vivos, que era lo que decía Nancy hace un segundo, que tiene las dos opciones, o sea, los que están vivos y los que están muertos. Muy bien. Sí, Nancy. ¿Qué significa esto del número en riesgo? ¿Y por qué el número de eventos es más grande? Por ejemplo, en el 40, en esa segunda columna tiene 4 y el número de eventos tiene 6. Muy bien. ¿Qué te parece si le decimos a Dulce Gutiérrez? Entonces, ¿qué significa primero personas en riesgo? ¿Qué sería eso? El número de personas que están por descontrolar. Claro. Entonces, al inicio 880 sujetos están controlados. Pero en el primer año, ya 16, que es el número de eventos, se descontrolaron el primer año. Entonces, si nosotros restáramos más o menos 880 menos 16, ¿cuánto da? 864. 864. 864. Ese sería el siguiente paso. Pero lo que nos dice aquí es que a los tres años, 692 no tenían la enfermedad y 69 la tenían. ¿Sí? Alex, creo que tenías la mano levantada. Sí, iba a decir que no dan las sumas porque los números de pacientes en riesgo son los que siguen en seguimiento. Es decir, que no han sido censurados. Por ejemplo, en el año 3 ya hay pacientes censurados que no dieron los tres años. Y es por eso que 692 más 69 no da los 880. Y Vic, ¿por qué hay cuatro casos en los 50 y hay un señor que lleva 50 años y el número de eventos son dos? No sé. De hecho, era lo que me... O sea, justo cuando lo vi dije, pues no me cuadra tanto. Yo pienso que es lo mismo. O sea, que como de 0 a 3 años, pues hay pacientes que ya no están. Por eso es que el número no cuadra. Pero no sé al final, no sé por qué da ese número. Sí. Sí, sí. Puede ser por los números censurados o puede ser también por este... O sea, que haya números censurados ahí y el evento haya más datos. No estoy seguro tampoco. Lo que sí sé es que el número de riesgo son los pacientes que van... Que es la N que van teniendo y el número de eventos son los eventos acumulados que se van haciendo. Se van acumulando los números de eventos con los censurados para que nos dé ese 4.4%, 1.5 y 0%. ¿No será que el número de eventos es el número de eventos presentes en ese punto de corte de tiempo? O sea, que a los, por ejemplo, que a los 40 años hubo 6 eventos, que a los 50 años hubo 2 eventos y nada más quedaba ya un sujeto sano. ¿Podría ser así? Sí, sí, puede ser así. Sí, sí. O sea, el número de eventos acumulados. El número de eventos acumulados en el año, ¿no? Muy bien. Carlos, pero ahora queremos el gráfico, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Aquí en el gráfico... Ah, déjenme ver si se pusieron bien lo de los años, porque... Sí. Ok. Muy bien. El gráfico te vas aquí a Plots. Y en Plots hay varios gráficos que se pueden hacer. El que nosotros utilizamos de Kaplan y Meijer clásico es este Survival Plots. Y nosotros podemos... Ese no tiene datos censurados. Se los puedo poner aquí uno. Y ya. Perfecto. ¿No? Entonces, ahí está, datos censurados. Con datos censurados se convierte en un Kaplan y Meijer. Perfecto. Muy bien. Y después ponle Kaplan y Meijer Plots. Está el Plot. ¿Este? Ajá. Es este gráfico aquí abajo, que es este. ¡Guau! ¿Qué significan esos grises? Los intervalos. Los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué les parece este gráfico? Está mono, ¿no? Bien. King, ¿pero qué te parece que estuviera así? Está padrísimo, dice Vic. ¿No? Ahora, ¿qué te pareciera que lo que estuviéramos viendo no fuera el tiempo a descontrol y que donde todos están descontrolados, sino lo que quisiéramos ver es que esto fuera una infección? Es decir, tiempo a infección. O sea, que fuera, digamos, o tiempo a complicación. Pensemos que fuera un oftalmólogo, ¿no? King. Y el oftalmólogo opera el oclayo del paciente y quiere ver a cuánto tiempo se complica. Sí, sería el de uno menos la supervivencia para que empezaras en cero. Que es el de cumulative events. Entonces, quítale survival plots. Quítale survival plots. Y cae communicate y ponle cumulative events. Y ahora sí, ¿qué nos dice esa? ¿Quién se quedó? Se quedó dulce. ¿Cómo interpretarías esto? Sí. Sí, mejor Alex, porque no sé si solo al revés, pero... Esa es una gráfica de incidencia acumulada. Es decir, va aumentando en el tiempo por porcentajes de los pacientes que han presentado el desenlace. Entonces... Era lo que Sophie nos había dicho. O sea, no nada más se ven mortalidad, todos están vivos y se van muriendo, sino también se pueden ver los casos acumulados, como en el caso de la cirugía, donde se van infectando. Muy bien, bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Albert, ¿ibas a decir algo más? No. Perfecto. Ahora, ¿qué les parece si lo que yo quiero ver es el riesgo? Yo quiero evaluar el riesgo y entonces voy a hacer un gráfico de riesgos acumulados. Es decir, a mayor cantidad de tiempo, mayor hazard, mayor riesgo. A ver, ponle hazard. Muy bien. Ah, se parece. Pero, ¿no? Queda más. El riesgo se va incrementando. Quítale cumulative events y quítale Kaplan y Meijer. Cumulative está el plot. Y ahora intentemos darle el golpe a este. ¿Qué está ahora en este...? ¿Qué significa? Alex, tienes la mano levantada. Venga. Bueno, no la había bajado, pero este es una... cómo va aumentando también el riesgo conforme va aumentando el tiempo. Es decir, a mayor tiempo de... A mayor tiempo, mayor riesgo de descontrol. Oye, ¿y Dulce se acuerdan que había dicho que era para ver en qué momento las cosas están horribles? Sí. ¿Cuándo sería el momento más feo de todos? Pues, según esa, en el año doce, ¿no? ¿Qué es donde llega el cincuenta? El primer año. Cuando llegas al cincuenta. Tenemos en el año doce. Entonces, si nosotros trazáramos una línea... Si nosotros trazáramos una línea... En la mediana. Aquí. Ahí. Ahí, perfecto. Entonces, nos daría el año doce. ¿Sí? El cincuenta por ciento de los sujetos está en riesgo de descontrol al año doce. ¿Ok? Pero por ahí alguien dijo, este... ¿Al año o qué? ¿Alguien más tenía otra opción? No, es que pensé que eran meses. Pensé que eran dos meses. Sí, no. Son años. Son años. Muy bien. Ok, perfecto. Ahora, este... Esto no se ve bien, ¿verdad? Entonces, podemos hacer que el gráfico se acorte. Entonces, dice ahí que el plot end time está en el sesenta. Ahora lo queremos más... Más este... ¿Cómo se llama? Más corto. Claro. Sí, 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 eran cita. Entonces, ¿qué les parece? ¿En cuánto la pondrías? Veinte. Veinte, va. Bien, ¿no? Ya se ve mejor. King. Y ahí tengo una duda. ¿Qué tan valió hacer eso en el entendido de que... Sabemos que tenemos pacientes que tienen hasta cincuenta años de seguimiento. Y aquí estamos... Nos estamos obviando de esos tiempos de seguimiento. Solamente como para mostrar que se vea más... Ahora sí que se vea más grande la diferencia. Ah, muy buena pregunta. Lo que pasa es que aquí estamos viendo los riesgos acumulados. Cumulative hazard. Entonces, lo que tú estás diciendo son los eventos. Entonces, ¿a quién? ¿Quién quiere ver los eventos? Entonces, pone los eventos a King. Sí. ¿Sí ves la diferencia? Entre lo que sería el riesgo y los eventos, que es lo que tú dijiste. Esos son los eventos que llegan hasta cincuenta. Y el otro era de hazard acumulados. Hazard acumulativos. ¿Sí, King? Sí. Y entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos en eventos, sí seríamos muy mañosos, ¿no? O... Ah, así es. Sí, sí, sí. Ok. Y entonces, ahora vamos a poner los intervalos de confianza en el 95. No hay nada más bonito que eso. Ah, qué bonito. No, obviamente que ahí es a sesenta años porque es el riesgo de todos los grupos. Tiene que poner sesenta. Chulada. No, cincuenta si quieres. Cincuenta. Que es el más amplio. Bueno, y ahí, ¿cuál era tu teoría? O sea, porque pedías como un poco menos el tiempo. Ah, lo que pasa es que como es el tiempo de riesgo. Entonces, más o menos a los 20 años ya todos están descontrolados. O sea, el riesgo es total de descontrol. O sea, un paciente diabético, a los 20 años de diabético, hay que estar echándole todas las ganas. Y sucede lo contrario, ¿no? Ya cuando tienen muchos años de diabéticos, uno baja los brazos. Sí, Nancy. ¿Cómo, cómo se, o sea, no cómo se interpreta, porque sí sé cómo se interpreta, pero cómo, no entiendo esto de los intervalos de confianza. O sea, ¿cómo funciona esta sombra gris? O sea, ¿de dónde a dónde va o qué? Nancy, Nancy, este es el momento que tengo que decirles a todos los demás que te mando corazoncitos. Qué buena pregunta. Quiero que me interpreten esos riesgos. ¿Qué son esos riesgos, Vic? ¿Qué son esos intervalos de confianza de ese gráfico? Si quieres, quítale el de riesgos, el de hazard, y solamente veamos el de los datos reales. Solamente eso. ¿Qué significan esos intervalos de confianza de estos datos individuales? O sea, lo que hacen los intervalos es, a ver si lo puedo decir bien, como mostrar, en ese tiempo, cuántos años más menos tuvo la media. O sea, de ese gráfico que está, en ese punto que nos está poniendo el gráfico, pues hay una dispersión. Y ese es el intervalo de confianza que nos muestra la gráfica. En todo, ¿no? Este, Albert. O sea, es en todos los puntos. Sí, en cada uno, en cada escalón que se ve el ancho de la marca gris, establece el límite superior y el límite inferior del intervalo. Y eso es lo que da la... La sombra total de la línea, tomando en cuenta todos los elementos. Maravilloso. O sea, el límite inferior y superior son así, horizontales. No es así, vertical. Exacto. Son tablas de dos por dos. Van siendo tablitas de dos por dos individuales. Y entonces te va dando, digamos que, el intervalo de confianza de cada uno de los puntos, mira. Voy a intentar decirlo así. O sea, cada uno de estos puntitos me va a dar un intervalo de confianza. Cada uno de estos momentos. Y entonces, la curva, sí es cierto, la media de la curva va ahí, pero nosotros podríamos decir que, este, pues que el azar se puede involucrar en esto. Y entonces, que el azar puede estar aquí involucrado así. En el peor de los escenarios y en el mejor de los escenarios. Esta es una belleza absoluta, King. Oye, y ahí podríamos, no sé si se puede concluir lo que decíamos al inicio, que esta gráfica nos ayudaría para dar en cada punto de corte del tiempo el intervalo. O sea, para no solamente decir cuál es el 50%, sino decir, a 24 años es tanto, a 25 años es tanto, a 26 años es tanto, ¿no? Así es. Entonces, aquí yo puedo hacer mis puntos de corte, ¿no? Entonces, a 24 años, ¿no? Entonces, los casos acumulados de daño son todos los del mundo, ¿no? Y va, el intervalo de confianza va desde un 74 hasta un 100. ¿100? ¿Sí, Alberto? Justo esta pregunta, ¿no se corresponde con el método actuarial? Sí, el método actuarial sí lo ayuda a responder con las tablas, porque las tablas te va dando, cada una de las tablas te va dando, ah, mira, pues aquí abajo están las survival tables. ¿Le puedes poner las survival tables para que veamos el método actuarial? Son justo estas que están aquí. Aquí están. Entonces, cada uno de los, cada uno de las, de las fechas, por el método actuarial te va dando, ¿cuántos, cuántos quedan? Y te va dando el intervalo de confianza. Ahí está el intervalo de confianza, Alberto, ahí está, tiene razón. Ahí estaba la respuesta desde hace rato. Solo que no la habíamos visto. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, Sofi, ya pasamos este momento del análisis bivariado, del análisis univariado que nos sirve para ver más o menos cuál está. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una hipótesis? ¿Tú qué hipótesis harías, Sofi? Que entre hombres y mujeres, creo que eso ya lo habíamos encontrado en los modelos anteriores, que había diferencia. Entonces, habría que añadir. ¿Tú quieres decir que hay diferencias entre hombres y mujeres? Las mujeres son de Venus. En el descontrol. Y los hombres son de Marte. En el tiempo, en el tiempo al descontrol. Ah, en el tiempo al descontrol. Yo pensé que estabas poniéndote muy filosófica, diciendo que había diferencias. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, ahora, hagamos un modelo donde contrastemos eso. Entonces, ya habíamos dicho que Kaplan y Meijer solamente es la parte descriptiva. Pero ahora queremos hacer una comparación bivariada. Bueno, para eso nos vamos aquí al módulo donde dice Survival Analysis. Y aquí en Survival Analysis ya nos permite hacerlo con las variables bivariadas que nosotros elijamos. Entonces, nuevamente ponemos la variable del tiempo. Ponemos aquí nuestra variable del desenlace. Y le especificamos cuál es el desenlace. Y no sé por qué variable explicatoria. Sofi dijo sexo, ¿lo hacemos por sexo? Si Sofi dice sexo, sexo. Le ponemos por sexo. ¿Qué esperaría, Sofi? Mi hipótesis es que los hombres pasan menos tiempo al descontrol. Porque son canijos, ¿no? Entonces, los hombres son canijos. Porque sois más reticentes al tratamiento, a seguir un tratamiento. Como son más canijos, ¿no? En caso son unos neces, entonces los hombres van a tener más... Esa es la idea, ¿no? Van a tener más descontrol. Muy bien. Entonces, veamos, veamos qué dicen. Hombres, mujeres. Y después de Sofi viene Fabián, pero hoy no vino Nancy. ¿Qué te parece esa hipótesis que tiene Sofi? Perdón, es que no los estoy escuchando bien. No te preocupes. No te preocupes. Irancita, ¿ahí nos escuchas? Sí, hay unos que las mujeres se descontrolan más. Ok. ¿Qué te parece la hipótesis de ella? ¿Cuántos se descontrolan los hombres y cuántas las mujeres? ¿Cuántos se descontrolan las mujeres y cuántas las mujeres? El promedio es en la mediana es en 13 años, en número de eventos, 361 para mujeres y 177 para hombres, pero los intervalos de confianza son prácticamente iguales. Entonces, yo diría que la hipótesis alterna queda descartada. Sí, sí, Nancy. Entonces, la pregunta era, ¿cómo le van los hombres contra las mujeres? Que Sofi Díaz decía, los hombres son más necios y no se toman sus medicamentos. Y entonces, les preguntamos a Irán que cuál era la mediana de supervivencia, y aquí es 13, y este es 13. Vemos los intervalos de confianza, se tocan, están unos encima de otros, y entonces, en ese caso, diríamos que son iguales, ¿sí? Que no hay diferencia por sexo. ¿Sí, sí, Nancy? Todos son necios. ¿Todos los hombres son unos necios? ¿Todos? Los hombres y las mujeres. Ah, los hombres y las mujeres. O sea, yo dije, incluido a tu hijo también. Vic. Sí, este, Hathor Rachel se interpreta igual que RR y OR. ¡Claro! ¡Qué buena pregunta! Manches, Vic, ahí te van unos corazoncitos, sin duda alguna. Y bueno, pues obviamente al CR1, pues no hay un factor de protección ni de riesgo, por eso es que las medianas son iguales y la P, pues no es significativa, ¿no? O sea. Ah, sí es. Está alerta. Pero eso ya está en un modelo de COX. Aquí sacó un COX con eso. Sí, King. Ah, sí, justo. También quiere decir de eso. Pero aquí se fue directo al multi. Y te iba a preguntar, ¿dónde vemos el bivariado ahí? Ah, igual que la regresión logística. Igualito que la regresión logística. Este, puedo meter una sola variable para poder, este, tener mis riesgos. Ok. Sí, porque ahí faltó el valor de P del bivariado y luego luego se fue al multi. Y bueno, digo, pero nada más, como eso es una variable, pues es lo mismo. Sí, sí, sí. Y igual ahí como que no sé, o sea, el de sexo, quiero pensar que no se calculó el de mujer porque el de mujer lo tomó como... Referencia. La referencia, ¿no? Aquí está referencia, mira. ¿Ya viste? Sí. Pero sí te lo pone ahorita en el gráfico, King. Sí pone el resultado del long rack test. Aquí está el resultado. Venga, a ver, vamos a verlo más abajo. Aquí pone como los tiempos, pero para... Voy a poner que se vea por años también. Y... Y aquí está el... Ahí están los dos imbrincados, ¿no? Uno con otro, ¿no? Este, le puedes poner, este, communicate style plot. A ver qué sale. Ahí sale uno muy bonito de dos colores. ¡Ah! ¡Qué bien, ¿no? Mira los intervalos de confianza con los dos colores, uno encima del otro. Y eso lo que nos quería decir es que los dos están exactamente iguales. Pero estábamos pensando que queríamos los, este, que queríamos el valor de Kaplan y Meijer. ¡Ajá! Ahí está. Long rack test, ¿no? De P de .96. Y lo que... A ver, vete un poquito más abajo donde dice survival analysis, porque lo que estamos buscando es que nos dé la posibilidad de hacer otros análisis. No nada más, este, long rack test, sino también que pudiera estar Breslow o que pudiera estar algún otro análisis. Parece que no, no lo va a dar, ¿verdad? No, no me puedo haberlo visto. No, aquí no está. Alex. Yo tengo una pregunta. Entonces, cuando se cruzan las curvas, o se tocan, como sería este caso, sería mejor el análisis de Breslow. Ese sí está en este PCS, aquí no lo he encontrado, pero sería mejor entonces esa P. Así es. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. Punto para ese PCS, ¿no? Porque este no lo trae. Habría que meterlo. ¿No estará en los módulos? Igual sí, ¿eh? Hay un módulo que aquí es un poco más, este, como este. Nancy. ¿Y este punto 96 cómo se interpreta? Es un valor de P. Ok. ¿Cuál era la hipótesis? También el Breslow. Igual el Breslow. ¿Cuál era la hipótesis, Nancy? ¿Qué era la hipótesis nula? ¿Qué eran diferentes los grupos? La hipótesis nula, ¿qué era? La hipótesis nula, que los hombres tenían mayor descontrol que las mujeres. No. La hipótesis nula es que los hombres eran igual de necios que las mujeres. Ok. ¿Y la hipótesis alterna de Sofía? ¿Cuál era, Sofía? Que los hombres tenían más descontrol. Entonces rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis de Sofía Díaz era hombres necios. Que acusáis a las mujeres sin razón. Sin ver. Esa era la hipótesis, ¿cierto? Sofía. Y entonces, esta P, ¿qué es lo que te dice? Que no hay una diferencia. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis nula. Bien. Bravo. Bravo. Me quedo con la hipótesis nula. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene otra hipótesis? Yo tengo una pregunta. Dos preguntas. Ay, no te vi la mano levantada. Perdóname por andar escribiendo en la pantalla. Perdón, Alberto. Ahí está lo que estamos viendo ahora de utilizar Breslau o Tarrón. ¿No es cuando es el análisis multivariado? ¿No en vivariado? No, en el vivariado puedes utilizar LogRankTest o Breslau. Tarrón, no estoy seguro. Pero cuando utilizas riesgos proporcionales del señor David Cox, es cuando hace los modelos multivariados, y ahí se ocupan otros valores de P, que en realidad casi son muy parecidos a una regresión logística. Ok. Y la otra, esta es una pregunta muy personal. Cuando censuras, dicen que los casos que están perdidos o los que continúan vivos, se censuran por la derecha. Pero no entiendo esa parte, ¿cómo es por la derecha? Y obviamente también hay censura por la izquierda, pero ¿cómo es eso? ¿En qué casos se integran en ese tipo de censura? Son lo máximo en el mundo. No manches, Sofí. O sea, Sofí, tenemos genios por compañeros. ¿Viste las preguntas que están surgiendo, Sofí? Yo nunca había escuchado eso. ¿Tú crees que merezca un corazoncito o no? Un, dos. Censura a la derecha, censura a la izquierda, eres lo máximo. Entonces, la censura, los datos censurados, lo que hacen es que son más a favor de los que no tienen el evento. Eso se le llama censura a la izquierda o censura para abajo. Cuando llego a la mediana de supervivencia, aquí, entonces, los datos censurados son a favor de los que tienen del otro lado. ¿Se entiende? La censura de los datos que está por debajo de la presentilla 50 son a favor de los que tienen el desenlace. Y los otros son a favor de los que no lo tienen. Ese es un dato de la censura. Pero es una cosa loquísima. Yo no la entiendo todavía. Vic. Es que yo tengo otra hipótesis. Sí. Sí, en vez de analizar por sexo, analizamos por clínica. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! Se acabó la guerra de los sexos. Hombres y mujeres somos iguales. La presidenta lo va a hacer igual de bien o igual de mal que el presidente. Así es que, muy bien. Se acabó la tesis de hombres necios, Sofi. Y ahora tenemos otra hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis? Sí, venga, Vic. Sí, este tiempo, o sea, el tiempo es el mismo, el que ya habíamos analizado. Tiempo igual. Ajá. El outcome es la hemoglobina. El outcome es la hemoglobina. Y la variable exploratoria es la clínica. ¿La clínica? ¿Cuál clínica? ¿El lugar? El lugar, el lugar, pues. El lugar va, 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 va. Y entonces, esta hipótesis que tiene Víctor, no la entiendo, Alex. ¿Qué quiere saber, Víctor, con el lugar? Sí, el lugar de origen interviene en el descontrol. ¿Qué quiere decir esto, estimada Sofi? El lugar donde viven las personas es el origen del descontrol. ¿Qué quiere decir esto? Me parece que la variable, como la tenemos codificada, es por dónde se están atendiendo. Sí. Entonces, esperaríamos que según el lugar de atención tengan un distinto desenlace, un distinto tiempo al descontrol. ¿Por qué? Por el tipo de atención que puedan recibir en la unidad de medicina familiar. Ok, ella dice, ¿sabes qué? Que las atenciones, el lugar donde se tarden más en llegar al descontrol, es el lugar donde van a estar mejor atendidos, ¿cierto? O, por ejemplo, podría haber disponibilidad de medicamentos, disponibilidad de personal de salud. Sí, pero habíamos dicho, habíamos dicho que con Irán, habíamos dicho que no puedes vender la vaca, no puedes vender el requesón antes de comprar la vaca. Entonces, solamente tendrías que ir con el lugar de atención, ¿sí? Solamente el lugar de atención. Entonces, hay muchas hipótesis, Roge tiene por ahí otras hipótesis, pero aquí nada más diremos, el lugar de la atención es distinto. Solo el lugar. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, Roge? Te dice, voy, 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 que no hay diferencia. No hay diferencias. ¿Cómo que no hay diferencias? Uno es 15 y el otro es 13. Sí, pero nos vamos al HR y allí tenemos PES no significativas para ningún grupo. Para las comparaciones, Jalisco contra Veracruz, nada. Jalisco contra Coahuila, nada. O sea, esperaríamos que Veracruz contra Coahuila probablemente, pero yo creo que no va a haber absolutamente nada. Muy bien, pero ¿qué les parece si aprovechamos este momento, Nancy? Entonces, cuando yo corro este modelo, solamente puedo meter una. O sea, no puedo meter más variables. Voy haciendo modelos de uno en uno. De uno en uno y este modelo es el bivariado. ¿Pero qué te parece si vamos al multi? Ya hagamos el multivariado. ¿De co? Sí. Bueno, y aquí para hacer el modelo multivariado, justo nos vamos al módulo donde dice análisis multivariado. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la hipótesis? Y le pediríamos a Irán que nos diga cuál es el modelo multivariado que queremos probar ahora. Bueno, entonces ahora sería como igual el tiempo de diagnóstico. Sí. Hemoglobina descontrolada. Sí. Y lo que podríamos hacer es meter obesidad. Ok, índice de masa corporal, va, 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 va. Este, y enfermedad renal. ¿Y si tienen enfermedad renal? ¿Qué te parece si ponemos si fuman? No. Ah, bueno. Este, podemos meter, ¿qué te parece si metemos? Ah, la escolaridad, ¿te gusta? Ah, sí, claro. Tiempo a menos. Ah, y ¿sabes qué? Digo yo, Sophie dice que son hombres y mujeres, pero ¿sabes qué, Sophie? No nos hacemos necios por ser hombres y mujeres, nos hacemos necios porque nos casamos. Entonces, ponle ahí, este, estado civil, entonces, o sea, las mujeres, o sea, uno no era necio, ¿no? Claro. Ah, dice Albert que los hombres casados sí siguen indicaciones. ¿Y les parece si metemos edad también? Claro, ok, edad. No, no decía eso, hay una variable que dice que si los pacientes siguen indicaciones. Ok, si son buenos siguiendo indicaciones. Yo creí que era, este, que los casados seguíamos indicaciones. También. También es cierto. Nancy, ¿tú le pegas a tu señor? Sí, sí le pegas. Claro que sí, sí, para que entiendan. El tiempo de diagnóstico. Nancy, va a quedar esto grabado para toda la eternidad. Y lo van a ver. Es cierto, se me olvidó. Y lo van a ver tus nietos, o sea, lo van a ver, ay, a mi papá le pegó, a mi abuelito, que es el gran jerarca y que es el líder de todos los, ¿no? Tiene televisoras y tiene no sé qué. Sí, mi abuelita le pegaba, sí. ¿Te das cuenta, Irán? Hace bien. Ay, son pocas presidencios que acusáis a las mujeres sin razón, ¿verdad? Mejor no se casen. Pero no entienden. Ok, vamos a intentar ver, ya con esos datos, ya no le metas más, porque nos vamos a hacer bolas, ¿no? Es más, dejemos solamente dos datos. ¿Qué te parece? Estado civil, más bien, solo sigue las instrucciones. Escolaridad como tiene básica, media, universitaria y sin estudios. Entonces, está muy larga. Dejemos, sigue las indicaciones médicas e índice de más y las otras dos. Está bien, deja eso. Ok, vamos a ver primero lo que le tenemos que picar en el modelo. Muy bien. Primero, ahí, no, hay nada, ¿verdad? Aquí nada más para ponerle que está en años, también. Ok. Y ya, una vez que ya te lo ponen todo en años. Ya. Aquí, y luego para plots, para que nos muestre los gráficos que nosotros queremos ver. Están estos, que son muy bonitos. Están estos que a mí parecer no son. No manches, te dan los forest plots. O sea, ya te dan los forest plots como tal. No sé si, no sé si alguien, no lo sé. Pero si no, si no están brincando de felicidad al ver los forest plots, es que no tienen corazón. Punto para Jamobi. Ahí está, punto para Jamobi. No, ¿le das de besos o no le das de besos? Claro, claro. Obvio. Sí. Una chamba enorme. Sí, no manches. Copy, paste y ya lo haces en el avión. ¿Se merece corazoncito o no? Sí. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Muy bien. Pero queremos el plot del modelo de regresión. Ay, a ver, a ver, ¿dónde está? Da estos gráficos, pero no da como tal una curva. Como en el Kaplan-Meyer que vimos, no los da. A ver, sí, sí debe de darlo. ¿Y dónde dice plot? Ahí donde dice plot style, final feat. Ajá. Sí, por este de acá arriba. Este es el plot que hace. O sea, es lo que le cambia el estilo. Pero no da el Kaplan-Meyer completo. Chin, punto para ese PCS. A la veras. Ah, me acaba de romper el corazón. A ver, abajo donde dice. Sí. ¿Dónde dice aquí? Sí, miren. Yo creo que lo están actualizando. Espérense tantito, espérense. Están actualizando, espérense, espérense. Alex. Una pregunta, pero ese PCS tampoco lo da, ¿no? ¿O sí? Porque yo uso Redman. ¿Sí lo dan? No, este Forest Plot. Ajá. No, este Forest no lo da nadie. Ni Obama lo tiene. Lancita. ¿Esos gráficos no se descargan igual de módulos? Puede ser, habría que verlo. ¿Quién lo busco? Pero ya se nos acabó la clase, amigos. Ay, qué rápido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa una hora y media, Iráncita? Una hora y media aquí, viendo datos, y se nos hace rápido. Son unos nerds. Son unos, este, ñoños. Es sábado. La gente está allá afuera comiéndose helados y caminando. Y ustedes están estudiándolo. ¿Pueden ver qué hermoso está? Oigan, pero hay que interpretarlo. Hay que interpretar esto. ¿Cuál sería la interpretación? ¿Quién quiere interpretarlo? Alex, ¿tú quieres? Sí, claro. Este es un Forest Plot ajustado por, algunas veces, casi siempre, índice de masa corporal y edad del paciente. ¿Y dónde está el general, no el general, el promedio? No, pues eso ya lo hice, eso ya lo hice. Es el de arriba. Ajá, es el de arriba. Primero, ¿es significativo el modelo o no? ¿Dónde está la PM? Para 4 grados. De 0.5, de 0.3 a 0.8, de 0.9 a 1. ¿Es significativo solo en edad del paciente? Sí, sí es significativo. Sí, ya lo dije. ¿Qué tanto explica el modelo? ¿Dónde está? El 11% del efecto. Claro, el 12%, la R cuadrada. Muy bien. Perfecto. Y ahora interpretemos, o sea, hay un montón de cosas que no están aquí adentro, ¿no? Entonces interpretemos el Forest Plot. Ajá. ¿Sin instrucciones contra algunas veces? Los que casi siempre siguen indicaciones tienen menos riesgo de descontrol. ¿Será importante o no será importante ese dato, estimada Irán? Pues, sí. ¿Por? Porque cuando son más obedientes, descontrolan menos. Ok, ok. Sí, más, más. Necesitamos tomar una medida de salud pública, este, estimada, estimado Roge. ¿Qué harías, Albert? Sí, hay que mandarlos a terapia conductual. Hay que mandarlos a terapia conductual. Aquellos que no, que si algunas veces no lo tienen, entonces hay que, este, acudirlos a terapia porque ese es un factor que puede ocurrir. Ok, Alberto. Tomar todas las estrategias necesarias que sean posibles para estimular el apego a la terapéutica. Súper, duper. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, bueno, entonces, ya con esto nos despedimos. Y para la próxima ocasión, lo que vamos a ver es un modelo que se llama Blant-Almant. Para la próxima ocasión, vamos a ver un modelo que se llama Blant-Almant, un análisis de Blant-Almant. Nancy. Solo quiero preguntar, aquí la edad del paciente que está cuantitativa, ¿se interpreta como en los otros análisis, como en la regresión? No lo había visto. Sí es cierto, esa es significativa. ¿Y el IMC? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta, Nancy? No lo sé, esa fue mi pregunta. Por cada año de edad del paciente, se incrementa el riesgo .96, disminuye el riesgo .96. Pero aquí, ¿dónde entra el tiempo en la interpretación? ¿El tiempo de qué? ¿De la edad del paciente? No, la variable de tiempo. ¿Cuál tiempo? O aquí no, el tiempo personal. El tiempo personal lo tienes que hacer del modelo del bivariado. En el bivariado te dice el tiempo. Entonces, ¿hago un bivariado con la edad del paciente y después ya con este multivariado? Ah, pero aquí no vamos a ver el tiempo. ¿En el multivariado? No. Primero haces el análisis. La primera hipótesis que tienes es, ¿cuánto tiempo tardan los sujetos en descontrolarse? ¿Cuál es el tiempo de descontrol? Y la respuesta correcta son 10 años. Sí, que fue la primera gráfica que hicimos. Ajá, muy bien. Yo sé que se descontrolan a los 10 años. Ahora, ¿cuáles son los factores para que la gente se descontrole a los 10 años? La primera hipótesis era el sexo. Ajá. La descartamos. Ahora tenemos varias hipótesis. Casi siempre, índice de masa corporal y edad del paciente. Lo que descubrimos es que casi siempre hacer indicaciones ayuda. ¿Sí? Estar consciente de tu enfermedad ayuda. La conciencia de la enfermedad ayuda. ¿Sí? El índice de masa corporal, estarlos pesando y midiendo eso, no ayuda en nada al control. O sea, no hay que estar neceando con el peso, ¿no? Deje, coman y que el cuerpo agarre el peso que quiera, la forma que quiera. ¿Sí? Pero la edad del paciente sí influye. Y entonces lo que dice ahí es que es negativa. Esto quiere decir que a menor edad, mayor probabilidad hay de, este, ¿cómo se llama? Menor probabilidad de, de, este, mayor probabilidad de, de, de controlarlos. Si los agarras tiernitos, ¿a que si los agarras viejos? ¿Por qué estás seca? Y eso, o sea, eso, ¿cómo hago el match con, con el, mi variado? O sea, donde ya vi que se empiezan a descontrolar a los 10 años. Entonces, yo digo, dentro de ese, de esa ventana de los primeros 10 años de diagnóstico, a menor edad, mayor control. Así es, así lo uno o no. Yo lo haría al revés, ¿eh? Yo creo que va al revés. A menor edad, mayor control. Porque la edad es una, es de protección. Reduce el riesgo. Pero me refiero a que se, o sea, como, como sumo aquí en la interpretación la variable, vaya, como ya en la interpretación global, con el bivariado, donde yo ya vi que en los primeros 10 años es el mayor descontrol. Entonces, digo, en los primeros 10 años hay un mayor descontrol, pero la edad juega un papel importante y a menor edad, mayor control. Así es. Sí, ok. Así es. Y entonces, lo que tengo que hacer es que los sujetos que tienen más edad les tengo que poner más atención. A los más viejitos tengo que ponerles más atención que a los jóvenes. King. Yo voy a intentar contestar la pregunta de Nancy con algo que pasa con la retinopatía diabética, por ejemplo. O sea, con la retinopatía diabética, mientras más tiempo pase el paciente siendo diabético, es más probable que tenga retinopatía. De hecho, pasó algo bien curioso en el primer análisis que hicimos, porque está bien estudiado que a partir de los 20 años de diagnóstico, prácticamente todos los diabéticos tienen retinopatía diabética. No, que es lo que vimos ahí, que a partir de los 20 años ya solamente menos del 20% de los diabéticos no estaban, estaban controlados. Pero con la edad del paciente es al revés. Mientras más grande se diagnostica de diabetes al paciente le va mejor. Y mientras más joven se diagnostica de diabetes, les va mucho peor. Yo lo interpreto. O sea, yo creo que pasa algo muy similar en el aspecto del control sistémico. O sea, mientras más tiempo pasa del paciente siendo diabético, creo que sí es más probable que esté descontrolado. Pero en la edad del diagnóstico, yo creo que mientras más jóvenes es más probable que se descontrolen a que si los diagnostican ya más grandes. O sea, creo que pasa más o menos un fenómeno muy similar o es transpolable. Es que es lo mismo, Kim, porque entre más jóvenes se diagnostiquen, más tiempo pasan siendo diabéticos. Si son más grandes ese es el diagnóstico, pues menos pasan siendo diabéticos. Sí, sí, exacto. O sea, le das menos chance a la diabetes que esté viviendo. Y a mí me parece trascendente ese resultado. Me parece totalmente trascendente la edad del paciente como variable significativa, que dé significativa en este modelo. Porque representa que sí tenemos que ver a la diabetes como que no es lo mismo aquellos que les da edad temprana, aquellos que les da edad tardía. Y eso adicionado al tiempo va cambiando, ¿no? Sí, yo creo que es un poco el sesgo que tenemos del pronóstico de las enfermedades. No es que a los viejos les vaya peor, a los adultos mayores les va mal porque esos adultos mayores tienen mucho más tiempo con la enfermedad porque se diagnosticaron mucho más jóvenes. Entonces no es que la edad condicione per se o ser un adulto mayor te condicione un peor pronóstico, sino más bien es porque te diagnosticaron de joven y tienes mucho tiempo con la enfermedad. Es lo que te hace tener todas las complicaciones derivadas de la historia natural de la enfermedad. O bien que si se da edades avanzadas, pues no es tan agresiva. Pero en esta propuesta que decía Carlos, estaríamos seguros con estos datos que vimos, que edad es igual al tiempo de diagnóstico que tiene cada paciente. No, 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 porque es independiente la edad, la edad del paciente con la edad del diagnóstico. Son distintas. Ah, pero bueno, este, ahí vamos creando, ahí vamos creando nuevas hipótesis y todo lo demás. Y, este, ahora solamente quiero que estén seguros con lo que vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver Blunt Almond. Entonces vete ya al módulo. Módulos. Y, ponle Blunt Almond. Ok. Y entonces, lo que vamos a hacer con este modelo es ver la parte teórica de qué significa Blunt Almond. Y vamos a meter dos métodos. Esto es para corroborar dos métodos. Aquí los métodos que vamos a poner es la hemoglobina glucosilada tomada de forma sérica. Por punción. Ajá. Y la hemoglobina de laboratorio, que es la que está más abajo, que es la que está junto con los laboratorios. Ah, esa mera. Y entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es la interpretación de estos modelos de Blunt Almond. Qué significa, qué pasó, por qué se ven así, ¿no? Qué significan esos datos aberrantes que están por allá de las diferencias. Y, pues, nos queda mucho que estudiar para la próxima clase. Disfruten el fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Y dan Cintas. Como estás? Talk to you by. Bye. 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 Bye.